Hoy pasé por tu casa y estabas ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste donde están Nuestras cosas donde están Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o se me hizo tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste Estás seguro me dijiste Dije que sí no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí y quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho pedazos Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o se me hizo tarde Ese es el precio de ser cobarde